La sonrisa de muchos niños que habitan en diferentes partes del país y que poseen labio leporino o paladar hendido, se observará una vez más durante la continuidad de la jornada de cirugías gratuita, impulsada por Operación Sonrisa en conjunto con Sisa Exportadora. Además de convocar a los pacientes, estamos ofreciendo el apoyo con toda la parte logística y los costos de transporte y alimentación de las personas que van a estar viajando de la zona norte hasta Chinandega, donde se realizará la brigada. Básicamente lo que vamos a hacer es reunir a las personas que estén interesadas en ser beneficiadas el 17 de febrero en las oficinas de Sisa Exportadora de Matagalpa, Ocotal y Ginoteca. Las evaluaciones de los pacientes sin distinción de edades se llevarán a cabo los días 17 y 18 de febrero en el Hospital España de Chinandega y una vez realizado este proceso, las cirugías se programarán entre el 20 y 24 del mismo mes. No hay rango de edades de pacientes, simplemente se opera a toda aquella persona que se presente, sea niño, sea joven o sea adulto, inclusive un adulto mayor, siempre con ara a beneficiar a la población. Una vez que uno se da cuenta que un niño viene, inclusive a veces no están embarazadas y se dan cuenta que el niño viene con esta condición, es siempre importante que se presenten o inclusive si el niño tiene un día de nacido, porque el tratamiento entre más pronto se le diagnostica un buen tratamiento, es mejor para el niño porque el niño crece, se desarrolla de una forma más normal como lo haría si recurren a nosotros cada vez más tarde o con mayor edad al niño. Cada cirugía tiene un costo de unos 3 mil dólares, sin embargo por medio de esta jornada las personas no aportan nada y se estima que cada año más de 100 personas con malformaciones congénitas son operadas de manera gratuita. Este es un reporte de Juan Francisco Dávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!